No aguanto esta situación A mí tú me enredaste Convirtiéndome en tu juguete El cual tiraste después que usaste Si tú no tienes corazón Ya tengo para regalarte Si tú no tienes sentimientos A mí me sobra para darte Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Si tú a mí no vienes hoy Ya no podrás volver mañana Ya me cansé que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Convertirme en tu amante No era lo que yo esperaba Y tan solo seguía adelante Para ver si eso cambiaba Si no tienes corazón Yo tengo para regalarte Si tú no tienes sentimientos A mí me sobra para darte Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Si tú a mí no vienes hoy Ya no podrás volver mañana Ya me cansé que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Ya me cansé ¡Suscríbete! 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 Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Si tú a mí no vienes hoy Ya no podrás volver mañana Ya me cansé que me utilices, tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Ya me cansé Compactando Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Si tú a mí no vienes hoy, ya no podrás volver mañana Ya me cansé que me utilices, tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé